Música ...del quinto combate de esta noche en el Rincón Azul desde Belville John Bryan Herbas Rojas ...del quinto combate de esta noche ...del quinto combate de esta noche ...del quinto combate de esta noche ¡Gracias! Con muchas ansias, acá apoyado por todo, por toda mi familia, amigos, estoy muy contento, muy contento por el resultado Bueno, saliste a pelearlo como si tuvieras muchas peleas encima, digo, ¿cómo fue un poco eso? ¿Cómo lo asimilaste? Y bien, entrenamiento, sacrificio de todos los días, en muchas cosas, y la familia siempre apoyando Bueno, los jurados lo dieron como perdida, ¿cómo la viste vos? No, está bien el resultado, me parece perfecto, el otro chico estaba muy bien entrenadito, así que bien, me siento muy contento Bueno, en un momento se levantó González, González de afuera, digo, ¿qué se siente en ese momento? ¿Se escucha de arriba eso? No, es una alegría enorme, enorme, soñé toda la vida esto, así que, así me siento muy contento Bueno, imagino que esto da fuerza para seguir preparándose y seguir creciendo en el deporte, ¿no? Exactamente, así es, como si ahí, esto queda para el rato todavía, la primera pelea mía, así que, estoy muy contento Bueno, ¿qué camino te gustaría hacer de aquí en adelante? Sí, me gustaría ayudar al profesionalismo, es un sueño para mí esto, así que, nada, muy contento Y es algo que viene de familia, se traslada de generación en generación Sí, mi hermano, mi tío, así que, nada, vamos ahí, la sangre Bueno, bueno Nico, ¿qué se siente ser local también? No, muy lindo, muy lindo la gente, un ambiente hermoso, está muy lindo todo esto El cuadrilátero en categoría hasta 54 kilogramos, la representante de Marco Juárez More, Ayala Justiñano Poza, integrante del equipo de Ángel Quevedo, de Quevedo Team Que ya se viene hacia el cuadrilátero Rincón Rojo con 55 kilogramos en la balanza María María Gómez There's no need to feel down what I say, young man No, no, no Adiós Bastante bien, estuve una semana y algo hasta hoy por el pesaje porque mi categoría es 58 y tuvimos que dar 55-600 así que ya en el pesaje ya la gané a la pelea Bueno, hace poco formando parte del equipo de Ángel Quevedo ¿Cómo te sentís también aquí en Justicia No Post? Muy bien, la verdad muy bien Hace un mes que estoy ya cuatro peleas, dos cinturones así que estamos yendo muy bien, trabajando día a día nomás ¿Cómo viste la pelea? ¿Te viste ganadora? Sí, sí, sentí que si yo la apuraba un poquito más la ganaba por no cabo pero para la próxima será más que segura ¿Qué te pide el profe desde el rincón? Que tire cantidad, que vaya al frente, que no me quede con las manos y que no baje la guardia ¿La idea es seguir trabajando acá? Sí, la idea es seguir trabajando acá ¿Por qué sueño? ¿Cuál es el objetivo? Más que claro, ser campeona del mundo y lo voy a lograr al lado del profe Quevedo, Ángel Por decisiones de los jueces ¡Ganadora! ¡Rincón Rojo! ¡Melina Gómez! Y viene para el Rincón Rojo Campeón Cordobés Lautaro Los Cintos ¡Melina Gómez! 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 La verdad es que yo me vi bastante superior, no me vi perdedor como nada, para mí la gané bien, pero bueno, así el boxeo alguna vez se gana, se pierde, se empata, alguna vez es culpa de alguno o si no de las tarjetas, pero bueno, vamos a seguir metiéndole. Bueno, ¿qué se siente en lo personal? Poder demostrar aquí también para cerrar un gran año para vos, hacerlo de local. Y la verdad es que se siente lindo cerrarlo de local, me gustaría haber ganado para darle una alegría acá a la gente de boxeo, pero bueno, nos tocó perder y nada, seguí entrenando ahora para seguir mejorando. Bueno, la gente se llevó a apoyar y acompañar en gran cantidad, eso también está bueno, ¿no? Sí, la verdad es que siempre sentimos apoyados de la gente de acá de boxeo, igual que mi familia, amigos, así que eso es lo que más me motiva para seguir. Lautio, en lo personal se cierra un año en el que te tuvo como campeón provincial, digo, un balance positivo en lo personal, ¿no? Sí, por suerte pudimos cerrar bien, digamos, con el campeón provincial, ganamos el título, pero me gustaría haber cerrado acá de local y ganar acá. En el rincón azul, en el rincón rojo con 69 kilos, Ezequiel, en nuevo, Ereira. APLOSiforme Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.